Receta del pastel 3 leches. Para esto vamos a necesitar 2 cajitas de mezcla para tortas, 2 tazas de leche, 1 taza de aceite vegetal y 6 huevos. Vamos a mezclar todos estos ingredientes y con la batidora vamos a revolver muy bien hasta que no queden grumos. Mientras tanto ponemos a calentar el horno a 350 grados y vamos a dejar nuestra torta por 30 minuticos. El molde lo debemos engrasar con un poquito de aceite y una servilletica. Posteriormente agregamos nuestra mezcla. Lo vamos a llevar al horno y con un palillito lo va a ir tanteando para que sepa si ya por dentro está. Pasado el tiempo vamos a sacar nuestra torta y lo vamos a dejar reposar. Para las 3 leches vamos a mezclar leche entera, leche condensada y leche evaporada. Le vamos a quitar la primera capa a nuestra torta, vamos a revolver muy bien y la vamos a empezar a bañar de a poquitico hasta que la torta absorba toda la leche. Para decorar vamos a batir heavy cream bien heladita hasta que esté espesa. Luego la vamos a poner encima de nuestra torta y la vamos a esparcir suavemente. Póngale un poquito de canela, de melocotones y cerezas. Bendiciones. Bendiciones.